Y completamos nuestro recorrido saludando a un invitado más, Óscar Azcárate, director de Basquegur, Asociación Profesional del Sector Forestal y de la Madera Vasco. Óscar, Eguerdión, muy buenas. ¿Qué ha hecho, Eguerdión? Os incorporáis, en este caso, como novedad a Bioterra. Sí, bueno, hubo una participación algún año de la anterior asociación de MIME, de la Mesa Intersectorial de la Madera de Euskadi, pero con el formato nuevo de Basquegur, sí, es nuestro primer año. Bueno, ¿y qué os gustaría aportar? Sobre todo, hombre, trasladar un poco la situación del sector forestal y sobre todo para que nos demos cuenta, ¿no?, de la cantidad de cosas que se están haciendo hace poco. Una semana tan solo estábamos hablando de la única casa, de momento, en Onda Rivía, fabricada totalmente en madera. Y el tema de la madera yo creo que está cada vez más a la orden del día, afortunadamente, ¿o no, Óscar? Sí, por supuesto. Yo creo que al final lo que estamos es, de alguna forma, poniendo en valor este sector nuestro. Este es nuestro principal objetivo dentro de Bioterra. Es, por una parte, la puesta en valor del bosque. Tenemos mucha superficie forestal. Tenemos uno de los mayores ratios de Europa en Euskadi. Estamos cerca del 55% de la superficie del total de Euskadi es bosque. Y, sin embargo, los ratios de consumos son inferiores a la media europea, ¿no? Yo creo que ahí es donde tenemos un trabajo que hacer. Esta parte de puesta en valor de los productos de madera, sobre todo provenientes de madera local, y la puesta por un material que es sostenible y que, de alguna forma, es totalmente válido, como, por ejemplo, en el ejemplo que comentabas, ¿no? Ahí también nosotros estamos haciendo una labor de puesta, bueno, de conocimiento y de puesta en valor de una materia prima local, porque al final es el mejor ejemplo de lo que se suele comentar, de una palabra de tal manera como el kilómetro cero, ¿no? En este caso estamos utilizando madera proveniente de bosques locales con certificación. Es decir, esa certificación lo que asegura es que la madera proviene de bosques con desarrollo sostenible y la transformamos en el ámbito local y también lo estamos fabricando, construyendo, a poquitos kilómetros de la industria, ¿no? Yo creo que eso es la realidad de un kilómetro cero. Y este es un ejemplo, ¿eh? Pero hay muchos más en los que, bueno, pues en BioTerra pondremos en valor, por una parte, lo que decía, ¿no? La parte más de bosque. Primero, el que la gente conozca qué bosques tenemos, que tenemos más bosques que hace 100 años, mucho más, que tenemos casi la mitad frondosas y la mitad coníferas, es decir, hay ya esrobles y la otra mitad coníferas, que son abetos y pinos. Y luego, por otra parte, la parte más de industria, ¿no? Qué productos tenemos de nuestras empresas, qué se fabrica en Euskadi. Y, bueno, que sobre todo con esa argumentación de lo sostenible, ¿no? Certificaciones DAP, declaración ambiental de producto, análisis de ciclo de vida, que nos permiten compararlo con otros productos en los que se refleja y se puede ver, pues, que es un material mucho más sostenible que la mayoría de los que nos encontramos habitualmente. Pues Basquegur estará también en BioTerra y de ello hablaremos a medida que nos vayamos acercando a la feria y sobre todo durante los días de feria. Basquegur, Asociación Profesional del Sector Forestal y de la madera vasco. Óscar Azcárate, como director de Basquegur, muchísimas gracias por contárnoslo y nos veremos en BioTerra. Muchas gracias a vosotros y, efectivamente, nos veremos en BioTerra. Un saludo, hasta la próxima. ¡A vos!